El equipo, los jugadores son espectaculares, me han recibido muy bien, en todo lo que necesitaba me han ayudado, el míster ya ha hablado un poco con él, me han enseñado un poco su idea de juego, la verdad que muy contento y la primera es hora bastante buena. Está claro que no nos está dando muchos nietos, vengo aquí a crecer, Lugo me da una oportunidad y yo se la quiero devolver con mucho trabajo, con mucho oficio y con todo lo que yo pueda aportar al equipo y sobre todo crecer de grandes jugadores como hay aquí y la verdad que el estilo de juego que tiene Lugo ya viene a que jugar a principios de temporada y la verdad que juega muy bien, es un juego muy combinativo. Yo, conociendo la segunda división, creo que todos los equipos suelen ser muy parejos, pero sí que es verdad que Lugo lleva una dinámica muy positiva, por lo que estoy seguro que estaremos en los puestos de arriba y por qué no meternos en playoff, que es lo que queremos y subir a primera división. Me gustaría que la afición viera a un jugador que lo haga todo por este equipo, por la camiseta y sobre todo un jugador al que le tengan cariño, porque siempre a uno le es mejor cuando le dan cariño desde fuera, sobre todo. La temporada pasada tuve muchos minutos, esta no estoy teniendo tantos y a ver si aquí en el juego puedo participar más y ayudar al equipo con todo lo que pueda, con todo lo que sé. Sí, eso yo creo que en segunda división sobre todo, si en tu campo lo haces un fortín, que creo que hasta ahora ha sido casi siempre, seguro que las cosas irán bastante bien y iremos para arriba. Bueno, la verdad que veo un club muy bueno para empezar a competir otra vez, he visto saludar a los compañeros, se ve que son muy buenas personas y bueno, contento por volver a jugar, vamos a trabajar, a hacerlo lo mejor posible y para ayudar al equipo y al club. El equipo es un club que también juega muy bien con el balón, es lo que me gusta mucho porque estoy acostumbrado a lo que juega en el Barcelona y bueno, espero encajar bien con el equipo, yo creo que no lo voy a tener tan difícil en la parte del juego, pero voy a trabajar para competir y tratar de jugar lo máximo posible. Sí, sí, la verdad, frío, pero bueno, estoy con ganas de empezar, de trabajar, tengo muchas ganas, las ganas me sobran y bueno, es trabajar solo y ayudar al equipo y para empezar a competir lo lo que posible. Bueno, me gustaría que lleguemos al playoff para llegar a estar en primera y yo me tengo fe porque he visto partidos de esta temporada también del equipo y la verdad que lo están haciendo muy bien y tengo fe que se puede llegar a pelear para estar ahí arriba. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible para que Lagrada esté a gusto y contento conmigo. Me gustaría que estén bien conmigo, bueno, lo primero que tengo que demostrárselo para que todos estemos bien. Gracias. Gracias.